Ella no quiere amor, quiere perreo de una noche y va a buscarme la disco hasta no encontrar Lo que tanto busca en mi solo quiere jugar, ella lo rompe todo todo Ella llama, soy no casi no contesto, no quiere enamorarse, solo quiere pasar tiempo Ey mamá, se mueve en modo violento, y me llama porque sabe que estoy dispuesto ya Y la disco se revienta, sonó el perreo y se puso contenta, con dinero y mohete Y sé que la tienes completa y acierta en cada punto que te va a poner Ella es como un hueso muy difícil de rober, yo es como Forrest Gomes y que te va a hacer correr Pero mijo no te claves que después te va a doler, solo es una noche de party y la tienes que mover Con perreo despacito, despacito a su nivel, pa' después poner el dulce en la cereza del pastel Y ahora si pa' coronar y no estoy hablando de un rey, usa tacones del 6 y parece una demonia Dice que cuando baila si que te lleva la gloria, la cosa esta prendida y la vaina es muy notoria Dicen que ella luce mucho el secreto de victoria, llego solita conmigo y que empiece la disco Ella llama, le va a llamar Ella no es Cardi B pero tiene el booty de kinky No se preocupa en nada, si sabe que soy su kinky Nedo ella es desafiadora, frontea con su falda pinky Dame de tu swing swing, bájalo así, sí Baila reggaeton pero le encanta el track Con su cara de ángel domina la ciudad Quiere ser como ella, mamá, se otra igual Y yo ahora quiero a ella en mi baby, quilar Le gusta mi flow y por como yo se lo pongo Ahora tengo prisa, así que vamos a darle fondo Te doy contra la pared, como jugando fronton Ella es una bellaca, parece salida el contón Baby, baby, dame así, sí, sé que todo eso es pa' mí Yo sé que no quieres amor para ti Sé que no, yo tampoco quiero, dale, monta a ti Me llama al fondo, comienza la acción Ella está puesta para palizón Lo sube y lo baja, eso es descontrol Carita de mala, color de un millón Sin corazón, sube mi color Solo quiere ser, no le importa el amor Solo quiero ser mi, sabe que ella es para ella Y soy su bandido de vlog Tú no te apures, que también vengo a lo mismo No tienes planes pa' bailar en otro piso Mueve el redondo por lo que otro te hizo Solo esta noche, como ella me lo dijo Tú no te apures, que también vengo a lo mismo No tienes planes pa' bailar en otro piso Mueve el redondo por lo que otro te hizo Solo esta noche, como ella me lo dijo Ella quiere que le baile y que le ponga el mmm Quiere otra noche y al siguiente otro mmm No quiere enamorar si se enamoró del mmm Mmm, 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 mmm y mmm Ella quiere que le baile y que le ponga el mmm Quiere una noche y al siguiente otro mmm No quiere enamorar si se enamoró del mmm Mmm, 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 mmm ¿Qué pasa? Ahora ya tenemos mucha grasa Estamos en la pista y aún nadie nos alcanza Mami te mueve rico, la nota me la alcanza Y aprovecha estos minutos porque no estaré mañana No restos minutos Purchase your tracks today Gracias.